El grupito El grupito Vamos allá al medio No, no, el avión, ahora, ahora Ven, ven Que Ramón, Ramón lo ha hecho así y no ha pasado nada Lo he visto yo haciendo ahora así ¡Vamos allá! 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 Sube, sube. Y viene para cada cenita, ¿no tenia frio? Llega al agua aquí. ¿A donde? ¿Sí? ¿No te has mojado? No. ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.